hoy nos encontramos desde parque viva porque se va a hacer la presentación de los nuevos samsung aquí nos están la presentación del Samsung Galaxy S20 FE y el Z Fold 2 vamos a recibirnos esta comida, panomitas refresco y ya desde el auto será el evento que vamos a presenciar el pasado jueves 12 de noviembre Samsung realizó su lanzamiento en Costa Rica de los nuevos Samsung Galaxy S20 Fan Edition y el Samsung Galaxy Z Fold 2 esta vez de una manera muy particular pues se hizo en parque viva desde el propio vehículo estuvimos invitados y fuimos presentes de estos lanzamientos ahora desde esta nueva modalidad que les contamos a continuación que es lo que traen estos dos nuevos teléfonos el Samsung Galaxy S20 Fan Edition sin duda es uno de los teléfonos de la línea a la gama alta pero a un muy buen precio pero qué características nos ofrece este teléfono tiene una pantalla de 6.5 pulgadas Super AMOLED un procesador Qualcomm Snapdragon 865 su memoria RAM es de 6 y 8 GB tiene un almacenamiento de 128 GB expandible con una tarjeta micro SD hasta 1 TB su batería es de 4500 MHz además de que trae tres cámaras traseras la principal de 12 megapíxeles una gran angular de 12 megapíxeles y un teleobjetivo de 8 megapíxeles su cámara frontal es de 32 megapíxeles viene en diferentes colores estilos y es un teléfono que sin duda las personas de hoy en día lo van a aprovechar por todas las características que le hemos comentado que puedes aprovechar bajo la línea del Samsung Galaxy S20 Fan Edition ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¿Está pasando bien? ¿Sí? ¿Quiero ver esa luz hacia atrás? ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! Igualmente fue presentado el nuevo Samsung Galaxy Z Fold 2 este nuevo dispositivo plegable que viene para sorprender a todos con sus características que sin duda pueden ser un dispositivo que va a ayudar a todas las personas que ven su celular como su herramienta de trabajo sin duda la característica principal de este Samsung Galaxy Z Fold 2 es que es plegar eso permite tener un celular del tamaño normal y abrirlo y convertirlo en una tableta lo mejor de todo es que esa transición es tan fluida que usted utiliza el teléfono de cualquier modalidad y no va a tener ningún cambio alguno pero que característica nos ofrece este teléfono su pantalla principal es de 7.6 pulgadas y la externa de 6.2 un procesador octa-core de 64 bits, 12 GB de memoria RAM, 256 GB de almacenamiento y trae una cámara gran angular de 12 megapíxeles, la cámara principal de 12 megapíxeles, un teleobjetivo de 12 megapíxeles y las cámaras frontales la interna de 10 megapíxeles y la externa de 10 megapíxeles su batería es de 4500 mAh dual hasta carga rápida y carga inalámbrica este celular es sin duda uno de los favoritos porque se ha convertido en una herramienta de trabajo tanto para las personas que les gusta jugar, que les gusta trabajar y que llevan todo su oficina, sus estudios, sus juegos en el bolsillo además que su tamaño permite utilizarlo tanto abierto, plegable, cerrado a la mitad y es una herramienta súper útil para todos aquellos amantes de estos teléfonos de gama alta pues sin duda alguna este evento marca el inicio de la nueva generación de los eventos que estaremos viviendo la revista Vive 506 CR estuvimos ahí presentes viendo este lanzamiento y posteriormente viviendo el concierto del que también Samsung brindó a todos los espectadores sin duda una nueva experiencia que estamos viviendo a través de su revista Vive 506 CR y llegamos al final del video del día de hoy, esto fue la presentación del Samsung S20 FE Fan Edition y el Samsung Galaxy Z Apple Edition 2 un evento diferente ahora desde el carro, ahora estamos ya con la parte final del concierto y bueno esto ha sido todo por el video del día de hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!